...de existir, con el de Mar Cachilas Silva, el cacique, como lo teníamos, nosotros lo tuvimos varias veces aquí en Desayunos Informales, un referente de la comparsa, un referente del carnaval, 74 años, nació por allá por el año 47, 1947, y bueno, junto a su familia, forjado, nació en el Medio Mundo, en el conventillo del Medio Mundo, y bueno, justamente hablando de esta pandemia que estamos viviendo por determinadas complicaciones, también se nos fue Cachila, que ahí lo tenemos en imágenes, y muchos son los amigos y muchos son los familiares que han dicho presentes en redes sociales. Sí, la verdad que ha sido un día muy triste para toda la comunidad carnavalera, pero también trasciende, porque Gualdemar Cachilas Silva, junto con su comparsa, fue quien de alguna manera llevó la cultura del candombe al mundo, han estado, creo que incluso han sido nominados a un Emmy, porque han llevado, han internacionalizado de alguna manera la cultura carnavalera, entonces gente de muchos ámbitos de la cultura se encargó de despedir a Gualdemar Cachilas Silva, y lo hizo en las redes, tuvimos la posibilidad de ver que DAECPU, justamente la Asociación de Carnavaleros del Uruguay, lo despidió, puso Cachilas Silva, su legado siempre estará presente en el corazón del candombe, desde Araca a la Cana, también le hicieron una despedida, pusieron lamentablemente profundamente el fallecimiento de Gualdemar Cachilas Silva, vaya para sus familiares, amigos y el carnaval, nuestro más sincero pésame, nuestro compañero, Marcel Quero Gleán, también lo despidió allí en su red social. Claro que mucho ha tenido que ver con cuando ha llegado a 80, Marcel, ¿no? Por el y su señora también. Claro, han trabajado mucho juntos, y bueno, además es como una familia entrañable justamente para toda la gente que participa del carnaval, para el público, una figura muy importante para nuestra sociedad. Marcel le puso, hasta siempre amigo Cachilas Silva, gracias por tu humildad, tu amistad y el candombe, me quedo con todo lo que aprendí y sentí junto a vos, a tu familia y al Barrio Sur, gracias por siempre. De verdad que ayer fue un momento muy emotivo ver toda la despedida y lo querido que era Cachilas Silva, y justamente hablaban siempre, todas las personas que yo vi que hablaban, hablaban de eso, ¿no? De la humildad, de... La paz que tenía. Sí. Sí, sí, la paz que tenía para... Yo decía, oye, lo tuvimos varias veces acá y era enriquecedor, ¿no? Tener una charla con él, una persona con mucha calma, con mucha humildad, con mucha paz. Claro. Sal cual. El legado sigue en sus dos hijos. Por supuesto. Y con un año tan particular, además, en donde no hay carnaval y, bueno, seguramente el año que viene donde podamos tenerse tendrá la merecida despedida, ¿no? Claro, el merecido homenaje. El merecido homenaje, porque, bueno, justamente nosotros los artistas es el medio en donde tenemos para expresar nuestro dolor también. Y justamente ahora que las luces del carnaval están apagadas, bueno, vaya un gran cariño para esa familia que podría encontrar de alguna manera la alegría en el carnaval y, bueno, lamentablemente no lo podemos despedir. Y justamente lo habíamos visto... ¿Él estuvo hace... no hace mucho que estuvo acá? No, no, no. Claro, justamente... No, estuvo invitado en la mesa, en desayunos, y después, perdón, vino con los hijos y entonces ahí hablaron también del legado de Silva. Nuestro compañero Diego Castro también lo despidió. Puso esta tarde, falleció Cachila Silva, referente del candombio uruguayo y director de la comparsa Cuarem 1080. Para el carnaval, este que no será y lo siguiente es una enorme pérdida. Salud, cacique. El Fata Delgado también puso mis condolencias a toda la familia Silva por la pérdida del Cachila, un grande de nuestra cultura. A todos los amigos de la comparsa C1080, un fuerte abrazo, que en paz descanse. Y la nueva directora de gestión cultural de la Intendencia Montevideo, María Inés Obaldía, lo despidió con mucho dolor, respeto y profundo agradecimiento. Despedimos a Cachila Silva, acompañamos el luto de su C1080. Robert Silva, también presidente del Codicen, puso un saludo a su familia y amigos, nuestro homenaje y reconocimiento a un referente del candombe y muy buena persona, hasta siempre Cachila. Y el expresidente, Julio María Sanguinetti, se despidió y puso, nos conmueve profundamente el fallecimiento del Cachila Silva, figura emblemática de nuestro folclore afro-uruguayo, ballista de ley y entrañable amigo. Y, por último, Martín Intamuzu. Por eso, ¿no? La cantidad de gente de distintos ámbitos. Claro, eso muestra cuánto ha trascendido Cachila. Martín puso que en paz descanse, Cachila Silva, gran hombre y referente del candombe del Uruguay. Saludos a toda la familia de C1080. Lo querido que era en todos los ámbitos, más allá de si la gente participaba o no participaba del carnaval, Cachila Silva había trascendido y su comparsa también trascendió. Y justamente tenemos para recordarlo la última vez que visitó aquí Desayunos Informales. Que nos estuvo contando de su vida. De su vida. Lo compartimos. Capaz que yo no pude salir ni contador ni escribano porque si yo en mi casa caminaba me chocaba con un tambor. Y así, todo lo que tenía en mi casa era morenada y todo el día era caminada. Bueno, pero contador podías haber sido porque contabas los tambores y tenías... Ah, también. Sí, también. Cuando hablás de tu casa hablás del conventillo medioambundo. Claro, claro. No, o sea, primero en principio parte de mi vida vivía con mi abuela que era la pataza del conventillo. Y ella, en ese caso, siempre también era morenada. El conventillo era candombe. Estaba la yacumensa, la brasilera que se enojaba porque tocaban los tambores. Y decía, ya comienza los negros con los tambores. Ya comienza, ya comienza. Y ahí quedó. ¿Cómo era la vida en el conventillo? Y yo, realmente, era una vida normal. Nada más que, claro, la gente que vivía en el conventillo no era gente de poder económico, no era todo el mundo. Por ejemplo, las mujeres se ganaban la vida lavándolo para afuera, lavando ropa para afuera. Otra gente trabajaba en changa en el puerto. El conventillo, por lo general, era un lugar donde económicamente uno podía aquí ir a una semana, estar en una semana, o otros que podían, vivían. Algunos que venían, que no se quedaban en la calle, y entonces ahí era como conseguían. Por ejemplo, mi viejo tenía la pieza, la yacumensa, y entonces ahí, inclusive fue donde estuvo el amigo Carlos Pagilaró, y ahí empezó la pintura donde se interesó Carlito por la pintura negra del Uruguay. ¿Se quedó a vivir ahí? ¿Él se instaló ahí, Carlito Pagilaró? No se instaló como para vivir toda la vida, sino simplemente cada vez que venía, si traía un cuadro o algo en la cabeza sobre lo que quería hacer, se quedaba dos o tres días. Ah, se quedaba dos o tres días. Carlito yo creo que fue mi segundo padre, yo lo adoraba a Carlito, lo adoraba. ¿Cuándo empezó tu relación con él? Yo, bueno, él cuando, el dato que él hizo, él fue el que le puso el nombre Morenada a la comparsa. Morenada en un dialecto que él dijo que no me acuerdo ahora, porque cuando estuvo en el Congo vio todas esas cosas. Y él le puso Morenada que significa un montón de negros. La palabra significa un montón de negros. Que no Morenada. Y bueno, ahí fue en el año 53. Yo lo empecé a conocer por los 60, porque yo era muy chico. Tenía 11 años. En el año 58 cuando yo empecé a sacar con permiso de menor y podía desfilar. En el tiempo que se desfilaba el 18 desde la Plaza Matriz hasta el Obelisco. Tremendo. ¿Cuánto cuesta sacar una comparsa? Hay que sacar a veces un 5 de oro y repetido, ¿no? El de oro y el revanche hay que sacarlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque cada vez está más difícil la cosa, ¿no? Evidentemente que ahora ellos son los que manejan ya todo la plata, la publicidad, todo lo que sea. Yo igual, de todas maneras, ahora es como se dice cuando acompañás. Ahora, pero vos supervisás y metés cucharas y llena. La cara de los chiquirinos. En todo. En todo. En todo. El último filtro tiene que pasar. El último filtro no tiene que pasar. Ahora, pero ese filtro, ¿qué pasa? Cuando pasó todo, decís, tenías razón. Exacto, en muchas cosas. Claro, que a veces uno la vorágine o la locura que tiene el carnaval porque es una pasión. Entonces, en este mes, sobre todo, estás a la corrida y muchas veces decís, no, no es así, no es así y después te das cuenta que sí, que era así. Y que hay veces que tenés que parar y escuchar. ¿Dónde qué? Lo teníamos, ¿eh? Fuerte abrazo a la familia, a los amigos, a C1080. A Matías, a sus hijos, Matías, a Willington, a toda la familia. Que seguramente continuarán con el legado de Cachila. ¿Vamos a hacer una pausa?